¡Gracias por ver el video! 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 Se va alistando ahí Pusul Con la pista musicada Y Pusul Resuelto a neutralización Y con respuestas Y con respuestas Tomápa Guantanita Y con la grava de la tierra 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 Guantanita Y con una grava de la tierra La pinta musical Al escenario Y ahí está la gente Vamos a decidir producciones ¡Ahora! ¡A tu marca, Perú! De la Universidad Nacional Del Centro De la Facultad de Ingeniería Civil ¡A la Pinta! ¡Directamente desde Huancario! Ahí tenemos Los futuros argentinos ¡Una pista! ¡Eso sí! ¡Aquí está la paz! ¡Gracias a tu marca, Perú! De la Universidad Nacional ¡Gracias!